Otro caso muy común dentro de estas facultades de la autoridad es que el particular se cambia de domicilio, cambia su domicilio de A a B, cuando la autoridad va a verificarlo a B, pues resulta que por alguna razón el contribuyente no estaba, el contribuyente no lo encontraron, no estaba localizado en ese momento, no hay quien atendiera esa diligencia, entonces la autoridad emite una resolución diciendo, pues el cambio de domicilio es improcedente, no produce efectos y entonces, pues automáticamente con una varita mágica regresa al domicilio anterior, lo cual verdaderamente es una, pues con todo respeto es una aberración, porque finalmente si yo tenía aquí una bodega rentada, se la entregué yo como inquilino al casero, por así decirlo, al casero se la entrego, cambio el domicilio fiscal, pues que ahora, como la autoridad me está dando un mandato que dice, tú te regresas para acá, que iré con el casero a decirle, pues yo aquí me quedo, o sea, honestamente es una medida totalmente arbitraria, pero que sí causa una grave materia fiscal, porque todas las facturas, las operaciones, todo lo que tiene que hacer el particular en relación al domicilio del contribuyente, pues desde luego que es materia también de impugnación vía un recurso de revocación. Y luego, pues hoy lo que está de moda, que es determinar que cierta empresa no realiza alguna, o cierto contribuyente no realiza sus operaciones, o las operaciones que realiza son inexistentes, lo que establece el artículo 69B del código, pues también una forma de defenderse es vía el recurso de revocación. Entonces, hay resoluciones que sí causan un agravio y que de alguna manera, pues deberían de ser materia de un recurso de revocación, a pesar de que no es el clásico fincar un crédito fiscal o negar una devolución. Así es, como decíamos actualmente, el abanico de posibilidades por las cuales podemos promover un recurso de revocación, pues ha incrementado, ha crecido, y entonces, pues incluso los perdemos de vista, porque ya nos surge la duda, proceder al recurso de revocación contra, por ejemplo, la revocación del certificado de sello digital, porque diga la autoridad que no me encontró en el domicilio fiscal, porque presume que mis operaciones no existen, y nos queda la duda de pronto, ¿verdad?, porque estamos acostumbrados precisamente a que nos defendemos de material fiscal, pues porque nos determinan un crédito fiscal o porque una multa, etcétera, ¿verdad? Entonces, volvamos a lo mismo, son tiempos bastante novedosos, bastante dinámicos, que si no nos ponemos también al día, pues nos vamos a quedar también en el pasado. Así es. Con esto, ¿qué podemos decir de la impugnación del procedimiento de ejecución? Bueno, el recurso de revocación tiene dos procedencias, ¿no?, en las resoluciones definitivas, que hoy le hemos dado más énfasis a estas que causan una grave materia fiscal, porque como decías, se ha ampliado el espectro relacionado con ese tema, y el otro es la problemática que tenemos, pues ya desde hace muchos años, relacionada con el procedimiento de ejecución, relacionada con la impugnación de los actos del procedimiento de ejecución. Ahí diríamos que no aplica el artículo 117, fracción primera del código, aplicaría el artículo 117, pero en su fracción segunda. Este recurso anteriormente se llamaba recurso de oposición al procedimiento administrativo de ejecución, y se llamaba así precisamente porque ahí lo que se está uno controvirtiendo es la ejecución, el cobro del crédito fiscal a facultades económico-coactivas de la autoridad, de tal suerte que son dos recursos totalmente distintos. El problema es que como particular, pues a veces no sabía yo cuál promover, y promovía yo recurso de revocación, y no, se equivocó usted, era recurso de oposición, se lo desecho. Y presentaban recurso de oposición y pasaba lo mismo, entonces para evitar eso dijeron, bueno, el código fiscal, digamos, el código fiscal hoy tiene tres recursos, el recurso de revocación, que se va a llamar recurso de revocación, el recurso de oposición, que mejor ya le llamamos recurso de revocación para que nadie se equivoque, y el de nulidad de notificaciones, que también le vamos a llamar recurso de revocación. Hoy, el de nulidad de notificaciones, como decíamos en un principio, fue derogado el artículo 129 del código fiscal, por lo tanto solamente quedan dos, y uno de ellos es precisamente el que está usted comentando, que tiene que ver con los actos del procedimiento de ejecución. Entonces, aquí lo primero que diríamos es que cuando hablamos de actos del procedimiento de ejecución, no entra la clasificación de resoluciones definitivas y de trámite, solamente entra la clasificación de resoluciones definitivas y de trámite, cuando estamos hablando de los procedimientos administrativos comunes de la autoridad. Este procedimiento de ejecución, que es el ejercicio de las facultades económico-coactivas de la autoridad, pues es un procedimiento sui generis, extraordinario, que incluso es necesario que el artículo 22 de la Constitución, en su segundo párrafo, justifique la existencia de este acto confiscatorio, y que por lo tanto no debe ser el acto generalizado, sino que debe ser un acto sumamente sui generis, y bajo ese criterio diríamos que por eso, en el recurso de revocación hay mayores procedencias, teóricamente debía de haber mayor procedencia, para impugnar en el recurso de revocación los actos del procedimiento de ejecución, porque aquí hay una afectación al patrimonio del particular, en cualquier momento del procedimiento de ejecución. No podemos seguir el criterio de que hasta que sea una resolución definitiva, porque si me embargan un bien, la resolución definitiva es cuando la autoridad diga, pues yo ya me quedé con esto, ya se remató o ya me lo adjudiqué. Y entonces, pues ya se cancela su crédito, porque usted ya pagó vía el procedimiento de ejecución, usted ya cumplió con el pago vía procedimiento de ejecución, lo cual desde luego, pues si ya se vendió el bien, o si ya se remató, mejor dicho, si ya se lo adjudicó la autoridad y ya se lo adjudicó a un municipio, o alguien por ahí, pues entonces, ¿cómo voy a recuperar ese bien que fue en su momento indebidamente embargado? Entonces, el asunto es que aquí no aplicaría ese principio, o esa clasificación, mejor dicho, de resoluciones de trámite y resoluciones definitivas. Aquí cualquier acto del procedimiento de ejecución es un acto que de alguna manera afecta al patrimonio de los particulares. Y entonces, primero habría que ver que existen una serie de actos del procedimiento de ejecución que tienen que ver con este tipo de medidas. Diríamos que hay una serie de embargos que puede llevar a cabo la autoridad, pero que el procedimiento de ejecución nace con el requerimiento de pago, como lo dice esta lámina, con el mandamiento de ejecución o requerimiento de pago, que la autoridad debe de evitar el embargo de bienes inembargables, que hoy el embargo de cuentas bancarias no es prioritario, que el embargo de dinero diríamos que es prioritario sobre el embargo de cuentas bancarias, que existen otra forma de embargar, que es a través del embargo de cuentas por cobrar, y que por lo tanto, pues ante esta dinámica que tiene la autoridad para poder cobrar los créditos fiscales, como lo establece esta otra lámina, pues hay varias formas en que la autoridad cobre un crédito fiscal. Entonces, tenemos que la autoridad puede cobrar rematando el bien, enajenando fuera de remate, cuando los bienes son de fácil descomposición o difícil mantenimiento, cuando la autoridad embargó un bien y nadie lo quiere, pues entonces se lo adjudica, la adjudicación de bienes, que es un trámite totalmente distinto y un procedimiento totalmente distinto a lo que viene siendo la adacción en pago, el que nombre a un interventor, que hoy casi las autoridades, salvo tu mejor opinión, pues las autoridades ya no nombran interventores, muchas de las ocasiones por el problema operativo que se presenta con las autoridades y el propio interventor, y luego bueno, el embargo de las cuentas por cobrar, que en vez de cobrarle al deudor originario de ese crédito fiscal, pues le cobran al cliente de ese deudor, porque el cliente de ese deudor, pues también tiene una deuda con este deudor del fisco, entonces le cobran directamente al cliente para que el pago que debería de hacerle a su proveedor, digamos, pues se lo haga la autoridad fiscal, con la consecuencia de que el que paga mal, paga dos veces, y eso da como, precisamente como consecuencia, que entonces, pues la autoridad puede implementar el procedimiento de ejecución contra el propio cliente de este deudor original de ese crédito fiscal. Entonces, bueno, pues el embargo de cuentas por cobrar, que hoy es un tema interesante y que es muy común que se esté aplicando por las autoridades, sobre todo a partir de la reforma del 2014, y finalmente el embargo de cuentas bancarias, que la autoridad embarga cuentas bancarias, inversiones, no cajas valor, entonces hay contribuyentes que pues tienen una caja valor en un banco y pues ahí ponen algún documento, algún documento, algo de valía, entonces pues tienen que, que la autoridad puede incluso embargar esas cuentas bancarias, esas inversiones y esas cajas valor, que puede la autoridad tener en su momento la posibilidad de acceder a saber si tiene, por ejemplo, monedas, si tiene a lo mejor centenarios, si después de este video a lo mejor lo guardan como algo valioso en las cajas bancarias, bueno, pues entonces todo eso la autoridad lo pudiera en su momento, lo pudiera en su momento embargar. Sin embargo, la regla general, a partir de una reforma del 28 de junio del 2008, la regla general es lo que establece el artículo 127 del Código Fiscal, el artículo 127 en cuanto al momento para impugnar este acto de autoridad, el artículo 127 del Código establece que la regla general es el particular podrá interponer el recurso de revocación una vez que se presente la convocatoria de remate y la autoridad tiene, a partir de esa convocatoria de remate tiene que esperar 10 días a que el particular promueva un recurso. Todos los demás casos, todos los demás casos son excepciones, pero la regla general es espere usted contribuyente a la convocatoria de remate, tiene usted 10 días para interponer el medio de defensa. ¿Cuál es el problema en relación con este punto? Bueno, que la convocatoria de remate pudiera pasar un año después, es decir, me embargan hoy en un negocio un bien, embargan los bienes, pasa un año y hasta dentro de un año es en la convocatoria de remate, entonces, ¿qué tiempo tengo que esperar para eso? Pues es incertidumbre total el momento en que pueda yo interponer un medio de defensa. Gracias. 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 Gracias.